El cuerpo de una mujer fue localizado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, al lado de un mensaje escrito presuntamente por la autora del feminicidio. De acuerdo con el reporte de Reforma, los hechos ocurrieron en un terreno baldío del poblado de San Francisco Chimalpa, junto al camino vecinal hacia la capilla de Arenillas, en el barrio Magnolia. Los pobladores encontraron el cuerpo de una mujer de entre 30 y 35 años con golpes en la cara, atada de manos y con una cuerda en el cuello. A su lado, había un mensaje escrito presuntamente por la autora del feminicidio, esto te pasó porque tenía dueño. Según Reforma, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México levantaron el cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación por el feminicidio. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Con información de Reforma te puede interesar, en 2018 hubo dos feminicidios diarios en México Telefórmula en vivo Estado de México Estados Feminicidio México Seguridad Violencia Unidas Feminica Speciale. Unidas Feminicidio México Seguridad Violencia El del sector de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Unidas Feminicidios del Estado de México. Mariana Rafun. En 2017 hubo dos aspectos de la Fiscalía General de México. Gracias.